¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Brennan y Esteban de Exquizard Football aquí. Hoy estamos haciendo nuestro primer tutorial de grabación. Vamos a hacer 5 tipos de grabaciones que son más utilizados en el soccer. La curva de la pared, o sswa, la curva de la fuerza, la fuerza, la fuerza, la f2 de la fila de Billy, y luego tenemos la dipa y la palma. ¡Suscríbete al canal! El tutorial de tirar, hecho por la f2, indica poder, como tres dedos, curva, y este... ¿Cómo se dice knuckleball? Knuckleball. Y este... que es cuando la pelota quiebra. Entonces vamos a hacer estos tiros y pues... ¡Vamos! So... El primer shot we're doing es el curvas. El resultado es el curvas. Y para este shot, si quieres que pueda hacer mucho movimiento, como esto, en el balón. Es que te pido con este área de la cita, que sea que se vea como estos y océan. Crees lo que salió. Cuando te pido, es de verdad, no importa donde te pido la bola, solo que puedas tener que ver esaetezcita para que esto. La power... Es que te pido con ese menor movimiento, con un poco más poder que se pueda. Porque la más fuerza y el másiji, la más velocidad, más que se pueda. Así que voy a mostrar algunos ejemplos y ver si puedes conseguir una perfecta demostración. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver este video, este fue nuestro primer tutorial, este video era nada más para enseñarles como son los diferentes estilos de tirar cuando ustedes tiran, bueno, gracias!